muy buenísimas noches mi gente bonita cómo se encuentran aquí me tienen otra vez este los voy a hacer que se desvelen hoy ya es tarde 11 de la noche con 11 minutos acá en atlanta georgia apenas vamos a modelar si mi gente vamos a mostrar las cosas los vestidos que vamos a tener para mañana con un hermoso fondo escuchen el agua está lloviendo aquí voy a armar la otra luz que tenemos hace algún rato lo desarmé ya días que lo desarmé hola mi amor dice alexander porque me dice mi amor no me diga no me diga mi amor así vamos a conectarlo porque había comprado dos luces pero por alguna razón no uso esta no sé por qué este y me ayuda mucho lo que no sé es que como siempre escuchar a la hermosa voz de de braza de horas siempre detrás de cámaras hasta que estire la mano me lastimé hace rato no se hace mi amor la cabeza de obra nos va a ayudar a armar esto para que nos salgan unas hermosas fotos así bien bonitas fotos no más tenía guardado esta luz dije por qué tengo guardado si lo puedo usar estamos grabando estamos en vivo no me escucha y ustedes que hicieron pues nosotros trabajamos todo el santo día mi gente trabajando trabajando y aquí está mamita vamos a ver cómo se ve con esa otra luz hoy sí hoy sí nos va debora nos va a poner bien this it is nice aquí escucha esos tres escucha esos trenes sí la otra vez cayó un árbol enfrente de nuestra casa ustedes por poquito pero mi cara por poquito si dejas tocar un poquito para atrás le caes y ese día tiene que ir a la luz vamos a ver cómo queda esta luz y hoy sí vengo lista con el spray mire porque siempre que me quito un vestido se para mi pelo dije no vamos a llevar nuestro spray para que no andamos y lo mostré así porque si hay algo que compro mucho en esta casa es peine o sea compro cada rato no sé mis niños los pierden no sé dónde los dejan cómo me veo excelentísimo muy lindo fíjese que hay otra luz que tiene como cuántos hijos o sea y tenía una luz una luz ustedes que ese es carísimo mil dólares la luz mil dólares en esa luz si alguien quisiera donar para eso para nosotros se las agradecería ay de hora si esa luz calidad mi gente una una chiquita sí pero en potencia algún día dijo el gato cuando vio sandía pensó que era carne este algún día vamos a tener esa luz bueno mi peine mira de verdad estoy lista mi peine y así para que así me ponga yo bien peace peace night yo creo que me puse mucho de las pestañas ¿me puedes limpiar un poco? de las cejas sí es que yo ando aquí mi hija mira la verdad es que yo modelo la ropa porque porque así muchas dicen cómo realmente va a quedar de loco yo quiero ver y digo bueno pues me lo voy a modelar yo para que la gente vea más o menos como les queda ¿escucharon eso? esos truenos Dios mío ay lo he necesitado veo tus vídeos y me relajan mi mente que estoy pasando por un proceso de cinco meses perdí a mi esposa ay Juliana Beatriz ay Dios mío lo siento mucho mamita realmente para algo así a mí me da pena hasta contestar hasta decir algo hey Johnny Weiss ¿cómo estás? qué gusto verte aquí en un en vivo no sé si es la primera vez que te conectas o has entrado en otros vídeos perdón ¿qué pasó? ¿te acuerdas quién es yo? Débora lo tengo bien negro ¿verdad? ¿te acuerdas quién es Johnny Weiss? ¿te acuerdas? I'm sorry pero parecen orugas I'm sorry ¿parecen orugas? ¿pues será? no sé por eso no me reí cuando me reí bueno pero como aquí está mi fashion pues que me arregla siempre ¿no? Johnny Weiss más o menos ¿te acuerdas quién es Johnny Weiss? no ¿está en el abón? no en Indiana él fue el chico que nos fue a traer café cuando estábamos allá que ensayando ay 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 en la prueba de sonido y todos queríamos él que no me trajo a mí ¿no te trajo a ti? no oh ya te van a reclamar este entonces dijimos ay como que no la cosa estuvo así les voy a contar cómo estuvo el asunto sorry mi amor les voy a contar cómo estuvo en la cosa escucha la lluvia o no mi gente uy va a verlo de mañana veo tus videos y ni me saludas Johnny Weiss perdón apenas te estoy viendo yo que no sé si has te paso te pasa mucho mucha lluvia escucharon eso les voy a contar la historia cómo está este asunto lo que pasa es que este fuimos a hacer la prueba de sonido ¿verdad? y pasamos en el McDonald's porque a mí me encanta el café de McDonald's no sé es uno de los cafés que se me hace rico ¿no? no hombre es una filota en el McDonald's y yo dije ustedes ya saben que no me gusta llegar tarde ¿verdad? habíamos quedado en una hora para ay sí mirar la diferencia fue la falta ¿verdad? no me gusta llegar tarde y dije no hombre espera esta filota por el café no salimos de aquí vamos a llegar tarde mejor nos vamos y nos fuimos sin el café y ahí estaba comentando con los chicos ¿verdad? que que gacho que no pudimos agarrar el café y ahí estaba Johnny Weiss diciendo si quieren chicos yo voy por su café y yo dije ay claro que sí por favor amén Adelina amén amén y se fue a traer nuestro café y entonces se quedó en el recuerdo no se nos olvida miren un detalle tan lindo un café se nos quedó en la aquí pues en la mente ay sí de verdad tú sabes saber la ceja no te digas mi amor ya estás haciendo una lucha de estar en mi ceja es que ves la diferencia sí veo mucho la diferencia esta se ve muy linda bueno para eso tengo una hija que me arregle gusto de verte qué linda María bueno yo sí la saludé ¿verdad? María Salazar wow qué porrazo Dios mío yo digo alguien necesita algo sí a la vez es bueno que llueva porque se va el polen porque ahorita estamos en pleno polen y tus flores ya están y mis flores tengo una mira mira me está tapando toda la cama a mí me va así un poquito ahí este ¿cómo se llama? tenía unas flores que se estaban secando y estaban saliendo bien bonitas están todas esas flores son rosas son rosas los voy a ver aquí mi gente rosas bien rosas para saludarlos aquí saludos de Ohio Cincinnati Julio hola ya no transmite en YouTube sí mamita el detalle es que no encontré mi otro teléfono ahorita no solo lo dejé entonces solo tengo mi iPad a la mano y eso fue lo que hice voy a comprar otro iPad voy a comprar otro iPad para que no sufra mi gente que está allá en YouTube que también es un vero estaba contando a alguien esta semana me dio ternura una señora hace algunos meses me dice verito me llamo por teléfono ahora me dice verito ay ya viste mi tiradero ¿verdad? y le digo no ¿por qué? le digo es que veo que me estás mirando dice te estoy viendo en la tele le dije mamita yo no la puedo ver a usted le dije solo usted me puede ver a mí dice ay yo pensé que tú me estás mirando dice ay la inocencia me dio ternura y yo nunca me saldó Rosa de de Rosa ¿dónde está? ahí ya la perdí García mírame Rosa de García sí, Débora hace mucha diferencia es que yo lo tenía demasiado cordial para parecerle Nike como dice ella lo dijo con este parecerle Nike pero Débora que me empareja Débora me arregla te desnakeicé te desnakeicé dice ay Débora Débora de veras de veras tú sí tú sí tremenda tremendo tu poder Débora de guate te miro dice Elida Elida al albeño saluditos se ve que soy buena discípula y mi falda de bolitas de bolitas para cuando mamita me va a tener paciente fíjese que uuuh cuánta gente me pide eso me arrepentí cómo no me traje el rollo completo la última vez saben qué estoy ahorita en problema les voy a contar estoy en problema porque en la fábrica donde compro mis telas son dos fábricas ya se ve lindo gracias Fabiola gracias mamita por las escritas César no sé a qué se refiere dice imagínate que te cobra que cantes quién me va a cobrar para que yo cante usted quiere pagar para que yo cante quiere una su serenata usted ¿por qué te miras así? ¿qué me vas a hacer? ¿qué tal? este ahí va ya hasta el punto de caer Dios mío este entonces en las fábricas donde yo compro ya no hay de las que me gustan entonces he estado hablando con los chicos ahí con unos señores que trabajan pues ya me conocen de hecho les mando un saludito dicen que me miran ellos este les de hecho hablé hoy otra vez les dije oiga le voy a llevar algo nuevo no ver entonces no hay nada nuevo y hay otra señora donde compro también la tela de verdad es bastante calidad y también le fui la semana pasada y me dijo ya mira ahorita ya no está llegando no está llegando mercancía y yo dije ay no puede ser y ya saben que mi gente pues está me espera cada semana con faldas y todo eso entonces estoy armando un plan ahí este hablé con mi maestra porque cuando fui allá me dijo ya que ahí hay grandes fábricas de tela y le hablé esta tarde le dije mire estoy en una situación difícil y le digo ya no ya no hay de las que me gustan le dice mira te voy a investigar esta semana le digo mira si ay le dije si las fábricas están abiertas yo quiero ir vamos voy a tener que viajar para ir a agarrar tela mi gente no me queda de otro no me queda de otro porque este lo necesito pienso traer bastante tela o sea bastante pues para que valga la pena el viaje entonces estoy porque yo pensaba traer tela también ahorita que voy para Texas pero falta o sea vamos a ir hasta junio y imagínense apenas está entrando abril que voy a vender en abril en mayo o sea ni modo mi gente dice que si es zurda es zurda su hija no no es zurda es que en el es así al revés siempre es así mamita César García me voy despidiendo de usted porque ahorita lo voy a bloquear adiós déme un momento bloquear ahí está ahí sí lo mandamos con un besito hasta la vez y yo pensé que ya ibas a cortar el video ya no cortarlo no cortarlo como si ni habíamos modelado apenas estamos empezando no yo no quiero pelear con nadie no mi gente eso de pelear con gente no es sencillo nada más le damos clic y ya se van ya sencillo no solo que Débora me está poniendo hermosa como para pelear con alguien ahorita ahorita les muestro las hermosas un poquito si me veo bien Luis Hernández le voy a mandar un besito también ahorita lo bloqueo espere un momento un momento ahí está bye bye se nos va así sencillo así ya ya estuvo mi gente vaya para México dice ahí venden no hombre imagínese mamita estaría padrísimo ¿no? vamos a Cancún no yo a Cancún dice Débora en vez de las otras vamos a Cancún vamos a Cancún no Débora Débora tiene ganas de ir a a tirarse allá en la playa con un tucoco bien frío ¿no? no con un mango con un mango dice mire su blusa tiene una etiqueta dice a ver si mi blusa tiene una etiqueta aquí está donde ahí está el sticker para que vean que es nuevo sin querer queriendo ahí está ahí está gracias por decirme gente nomás te pica no haga caso ahorita dice por eso lo estoy bloqueando aquí yo estoy bien más viva que el búho usted tengo unos ojos ahorita viendo mire me veo bien te quito un poco de rubor porque se te fue un poco de rubor no sé como tú me ves ¿cómo ves? ¿me siento un poco? o mucho ni bloqueo la gente siempre va a criticar no lo que pasa es que es por mi salud mental o sea porque no quiero estar no ¿para qué? o sea si 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 como quiero solo entra a criticarme ni siquiera me quiere ver pues mejor pues que se vaya que se vaya por otro lado donde le gusta estar donde le gusta estar ¿verdad? ¿verdad? y aquí están los que les los que están conmigo sencillo qué bonito poder manejar ya eso mi gente las primeras veces cuando hacía mis videos y me entraba gente así sí se siente uno mal pero ya después uno se acostumbra y ahorita ya ya me da igual siempre igual wow siempre igual wow no mi amor no me vas a poner sombra pero ya pero ya cambió el color de pinta uña salud este yo me lo agarramos los pollitos la primera vez así los tenía y me picaban cada rato pensaban que era maíz de chicago te miro por primera vez santos eliazar saluditos besotes bienvenida bienvenida bueno ya estoy hija ya estoy ahora si lista para modelar con ustedes agarrense agarrense pues yo me las estuve probando verdad cuando las hicimos dije bueno a ver como me quedan porque me quiero convencer de que de verdad me queda bien por ejemplo yo hice una modificación en lo que es la L y la XL este les hice menos cuello verdad para que no fuera muy grande y les dejé otro poquito más de manga porque verdad así me dijeron mis clientas y dije bueno vamos a ya que tenemos verdad la oportunidad de agregarle o quitarle pues según yo lo arregle ok voy a poner yo creo que voy a modelar primero los vestidos y luego las falas lo peor de todo es que los hombres critican que la mujer cristiana se maquilla dice pero para una super maquillada dice se le se le van los ojos no y peor si sale sin ropa ustedes no les importa que esté maquillada o no ahí están ahí 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 está pero no vamos a seguir nevermind dele vuelta a la hoja vuelta a la hoja ahorita les muestro mis bellezas donde dejé los vestidos estas son las son las faldas los vestidos donde los dejé no traje los vestidos ustedes los dejé colgados esperen ahorita ven hicimos cuatro colores tenemos cuatro colores disponibles para mañana ahorita me las pruebo les digo que por primera vez hice un color rojo la verdad es que me dio un poco de dije no sé cómo me va a ir porque pues siento que el rojo es muy fuerte según verdad escuché a alguien diciendo que lo rojo lo usan las mujeres que son que tienen una autoestima como que bien puesta se ponen un rojo un rojo bien encendido no lo sé pero no importa usted hombre porque dice la autoestima si le gusta el color quieres que me ría ya va a empezar tomando fotos detrás de cámaras ya estoy ya quedé hermosa ay que guapa me veo ok ahorita vengo mi gente me voy a poner esta me encantan tus videos saludos desde Cincinnati Ohio Ana Méndez saluditos a la distancia mamita fíjese que con esto que me voy a poner yo me quedé con uno porque me encantó dije me voy a quedar con uno porque luego a veces tengo eventos y al último digo ay que vestido me llevo y hay otra cosa que me he dado cuenta de que a veces este hago una tela y se acaba ya no vuelve a regresar y yo me quedo con ganas y digo ay como nunca me quedé con uno verdad así que ya aprendí la lección ahorita si hay un color que me gusta y así digo mejor me quedo con una llena ay mis zapatitos yo traje mis zapatos o no o pensé que lo traje mis tacones saludos 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 gracias creo que con la que me quedé está más pegadita como ves como ves ay híjole un tronadero ¿cómo se ve así? ¿bien? ajá sí me veo pispi 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 color vino para mañana belleza dios mío les digo que me quedé con uno dije voy a agarrar uno se ve muy lindo bueno para mi gusto verdad no sé mira este es el otro cuello que hicimos este es el otro cuello que no es así porque la otra es más así es más abierta y esta la hicimos como más así como de la vida así no sé y obviamente tiene ay le hice caso a mi maestra porque me dijo este quítale otro poquito de las mangas ¿verdad? porque la otra vez lo dejé como más largo quítale otro poquito le quité como yo creo que le dicen centímetro a eso no sé cómo le dicen pero sí le quité un poquito y miren cabal me llega por donde me dio la manga ok vamos a mover espera espérame espérame ok todo yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿much? tú me dices dónde me pongo si me veo bien aquí ok ok uy la pierna también yo creo que esta fíjate que la otra está modelando así como que se arruina las mangas entonces ¿cómo me pongo así? vas a ponerte como así ajá mirando a tu perfil deseado las manos no las manos tu cabeza lo mi cabeza sí 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 voltealo cuando te creas creo que no ¿listo? una dos tres una dos y tres mira eso me gusta aprendiendo y aplicando mi amor ese color es vino sí mamita este color es color vino color vino está muy muy bonito así se ve así se ve si este color es color vino me encanta a mí de esas mangas se ve muy bonito de esta tengo small, medium, large y XL les digo que me quedé con uno dije me quedo con uno también yo tengo un verde tengo un morado este me falta el negro me falta el negro ok ahorita vengo con el otro me encanta ese color ay sí a mí también está muy bonito vamos a ponernos otro color ahorita voy a poner este color también ay 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 ahorita ahorita me les muestro y estas telas son gruesas ven para las personas que me van a comprar estas telas son gruesas no son delgaditas este dijimos que es small mamá sí este es small a ver y esta es del mismo cuello también este tiene el mismo cuello que ese ay mira cómo se paró mi pelo no mucho no mucho esta cómo se me ve me hace ver más flequita esto me hace ver más flequita esta más maravillita ¿de verdad? sí esos son colores complementarios dice Débora que con esto me veo más más ¿qué dijiste? blanquita más blanquita a ver acércame la luz ya vi ya vi tus pelitos mira cómo me veo me veo bien rara ahí y ya se arruinó mi pelo bájale un poquito a esa a esa luz es por las fotos que no lo puedo mover así está muy bien así mira pero tu pelo no ok y ahora este es que quiero que se vea como que todo pero creo que no sabe no importa bueno este así se ve miren este es el nuevo cuello ¿no estás sumin? este es el nuevo cuello que les digo a mí me gustó la verdad me gustó este no sé siento que está el simulador usted se puede agachar y no se le va a ver nada o sea nada y atrás pues igual se ve o sea está bien y llega a la rodilla me imagino que hago lo mismo con tus manitos te acuerdas lo que dije en la cintura eso y un pie como que como que estoy nerviosa no como que si acabas de ver tu best friend mi best friend eso cabal mira oh muy lindo muy lindo pero no se ve el detalle de la cintura no importa la gente ya sabe así fuera como ya un embordado un cinturón entonces si hay que ah y de hecho bueno yo siento que no necesita cinturón pero si usted quiere le agrega un cinturón o quieres tomar otra no ese fue el primero y al segundo salió al segundo se salió este así se ve muy lindo la verdad este color está hermoso también está lindo ok voy con la siguiente como les parece este color este color no se como se llama yo diria que es un celeste fuerte o un turquesa yo creo que hermoso te quedan los vestidos muchas gracias mamita yo quiero para mi bebe Juana quiero un vestido para su bebe está lindo dice Gladys gracias mamita bueno de último vamos a poner el rojo ok ahorita voy a poner otro color y a ver como a ver cuántos puntos me dan en cada vestido mi gente ok están muy lindas dice gracias 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 así que las estás colgando así nomás las colgamos ahí en el ahorita ahí está en el gancho si todos estos son small si si todos son small mira la negrita ay se ve linda también oh si claro es el clásico lo negro es el clásico el negro siempre tiene que quedar bien hasta siento que no me queda tan pegadita o sea me gusta el bolas me gusta el bolas el de abajo gracias mamita pero ahorita en esta noche comer dulce no no me tiendes mira como me ve ahí en la cámara porque se ve así me lloraba porque se ve así tu pelo no todo mira como que se ve ay por eso te lo he hecho yo por eso te lo he hecho yo Dios mío necesito un pañito es que según yo me le iba a echar este en mi cosa en mi pelo le he hecho en la cara 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 ay mamá perdón perdón Débora perdón turquesa a ver o dice turquesa a ver ahora sí en tu pelo ahora sí en mi pelo y si alguien quiere dulce ahí ah se los hay él sí quiere dulce ese chocolate ya se está cayendo esta cosa otra vez mira mira será que no me puedes levantar esto así en caso de que se caiga ese hay para que caiga encima y no se me va acá en el piso si no se me va a quebrar eso bien feo ahí está sube otro poquito por favor negro no hay cabal cabal sí está o hay que bajar un cachito para que ustedes soporten limpio limpio mi cama limpio mi cama si mamita está muy bien aléjate yo creo que ahí sí se va a poder ver más yo lo veo como borroso yo creo que no está limpio le cayó al agua que eche ahí perdón no si está limpio bueno mi gente así se me ve el negrito mira se ve lindo igual es así de media circular está muy lindo ok y aquí te hago lo mismo es la misma manga sí es lo mismo ok te voy a favorecer no tú dime cómo tal vez muévete un poquito muévete un poquito si no más hola hermana ¿cómo estás? sí sí saludo gracias adiós oh ok ese sí me gustó como así así y un bien para enfrente un poquito eso vas a mirar a la pared otra vez ok esa pared uno dos tres mira muy bonito muéstrate alguien está preguntando si quiere comprar si mamita vendemos jueves solo jueves y viernes este jueves y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde al número 770-728-5304 ahorita viene el rojo el rojo les digo que me atreví a hacer el rojo porque dije a ver cómo me va a ir vamos a intentarlo como dicen por ahí se vale se vale vamos a probar el rollito bueno yo espero que se me va a quedar bien y espero que les guste a ustedes para las personas que me compran ¿verdad? la no sé si la próxima semana si voy a tener tela o la otra les digo que yo quiero hacer vestidos con cuello cuadrado con cuello cuadrado este a ver cómo me queda mira mamita cómo me veo vueltas muy bien solo que hay que arreglar tu pelo otra vez ay Dios este pelo siempre es que cuando me jalo el vestido se me se me se me se me para siento que este rojo es más grueso oh si esta tela y se me hizo más fácil plancharlo porque es de tan grueso que es de verdad fácil si se me esta es la siento más gruesa más gruesa ese pelo así ya no me gusta se me sale muy bien hazlo igual solo que solo así así pero me gusta como se ve yo te lo pide yo te lo pide tú la luz mi amor no me gusta como se ve la luz si le bajas un poquito a este que está en frente por favor lo puedo lo puedo bajar y tener ese pasar ahí no se ve peor ok está bien no te preocupes es que mi pena es que se me caiga este iPad pero esto esto es que no se está caindo si se está caindo para frente por eso lo pide pero esto ah ok ok bueno el rojo así se me ve este rojo así se me ve si usted tiene una fiesta puede ir de rojo rojo puede ir de rojo día de amor y la amistad aniversario si su esposo la invita una cena así bien romántica pues se lleva este vestidito la verdad está lindo para mi gusto personal está bonita la verdad si está bonita siempre había querido hacer este tipo de mangas es más difícil que oh ok voy a hacer un corte comercial también tengo rojo que no tiene estos plisados tengo el rojo que tiene la manga sencilla que solo es la manga pues no tiene los plisados por si acaso alguien me pide mañana por si alguien dice no me gustan estos plisados bueno tengo otros que no tienen el plisado lo que si les digo es que estos siempre me han encantado este tipo de mangas y este pero lleva más trabajo la verdad es que estar haciendo los plisados es más trabajo que hacer el otro pero pues pues como es negocio verdad lo hacemos pues verdad ok dale mami estoy lista estoy lista una foto yo con eso está con miedo con todos que tal así se ve lindo yo lo veo lindo así aunque sea de recuerdo ok pero con una así te digo o solo así así como si estoy embarazada ah no una dos pero ahora si son una dos y tres a la pared no sé saluda saluda a la hermana al lado de ti saluda a la hermana al lado de ti ¿cómo está? es ¿cómo le fue? haz un anuncio público hola mi gente hola mi gente es que me ponen así no me sale sale bien a mí me sale esto salió perfecto a mí me sale naturalmente ajá como que estuviera ofreciendo pan pero salió bien como que yo dije ¿cuántos va a querer? miren salió bien como que estuviera como que voy a recibir mi regalo un premio o algo así pero se ve bien pero mira le favorece la forma se ve muy lindo me encanta me encanta y ustedes ¿qué tal? ¿cómo cómo 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 les parece mi nuevo cuello? porque este es otro cuello les digo este es otro cuello tenía miedo de que me quedara muy abierta y que se me fuera abierto pues mi 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 bra ¿verdad? pero no esta esta basta ¿no se dice bra? bra es bra porque como le dices es como bra bra bueno ahorita voy con una hicimos unas cuantas falas ahorita voy ahorita vengo quiero el rojo escuchaste todavía estoy ronquita y sigo hablando ya me dijeron ahí pero espera que tu voz se recupere no es que yo no entiendo sigo hablando quiero un rojo dice ángela ok ahorita voy a probar la falda para que vean cuáles tengo con esta mamita voy a ocupar la blusa negra esta se ve más bonita que esta bueno es que esta tiene mangas también vamos a ver porque tiene está bien porque está caída pero la flor ya en sí es un diseño verdad tal vez la manga le quiten esta es mejor entonces porque esta no tiene diseño no es especial no es que es verdad o sea si algo ya tiene diseño ya ponerle otro diseño pues como que mucho diseño el color está muy lindo pero dice Amalia gracias mamita buenas noches quiero el rojo ay que lindo me llaman mañana por favor durante el día este conjunto ahí verdad nos vamos a estar atendiendo para poder venderle una su faldita un su vestido una su blusa pues verdad lo que tengamos a la venta y esto tiene que ser con el otro zapato me hace ver más flaquito ¿cuál hija? ese tipo de faldas las faldas largas me hace ver más ahora la flaquita me ayuda bien con esta momita no no te gusta como me ve con el entonces ¿cuál me pongo? es que esa se ve más bonita que esa y esa abierta ¿cuál? ¿el que brilla? este no era la otra dulcita que yo tenía es mía es tuya y la mía no sé ¿te acuerdas que yo tenía una negrita así pero está un poquito más abierta porque esta está como más así no es que lo jalaste muy por atrás ahí está lo voy a ver más ¿qué están diciendo? ¿qué están diciendo gente bonita? gente bella bella de las mujeres princesa de Dios Belia López muchas gracias pues añadir bolsas sí pero es más trabajo y la gente no paga mucho tampoco porque imagínense si solo con hacer los plisados nos lleva bastante trabajo y ponerle bolsas es más trabajo y si uno dice ay no pues son 10 dólares más la gente dice no entonces está un poco difícil quizás algún día las haremos porque eso es lo primero que aprendí mi gente por eso me costó porque la maestra de la falda que me enseñó a hacer primero era con bolsa entonces más difícil ok dale mía esta es una de las faldas que tenemos para mañana es que esta blusa no me gusta cómo se ve con esta blusa quiero otro tipo de blusa es que fíjese que eso también puede arruinar esto es una playera mi amor y la otra ¿está en tu ropa? no no está fíjate mi otra blusita es que a veces mi gente también eso tiene que ver a veces uno se pone una blusa que no y le arruina todo el look o sea este siento que está no sé no esta no de verdad muy abierta por lo menos algo un poquito más abiertito ¿verdad? pero pues ni modo o tengo miren vamos tengo esta que la puedes meter adentro no 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 está bien así ya todo me agafo con esto está bien hicimos esta faldita mi gente es afloreadita y así bonita bonita hermosa ok bueno esta como siempre ¿verdad? ¿tú me dices? ajá una dos tres hasta que te estás despidiendo de alguien ¿como que me estoy despidiendo de alguien? ajá ¿y cómo hago cuando me tiro? es el trabajo así cuídese no voy a salir agachada en eso ay de ahora no me hagas para hacer cosas ¿hay alguno? ¿alguno bueno? eso está bien me convence me convence está bien esta lo habíamos modelado con el maniquí pero muchas me preguntaron que si era larga o no entonces no sé si la modelé y otra pero con esta blusa no me convence la modelé con uno también me convence oh salud 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 necesito comprar es más es más yo me había comprado otra blusita negra mi gente pero no sé dónde está ¿te acuerdas las dos blusas que compramos una negrita de esas que se amarran abajo una negra y la blanca no lo encuentro no sé dónde está hermosa su falda ahora gracias mamita gracias bueno me voy a probar este encimento a ver cómo me queda buenas noches bonita ropa elisa lópez gracias mamita déjeme pruebo esta a ver cómo me queda y ya después probó la última y nos vamos bien y nos vamos a hacer mini porque hay que descansar mañana hay que trabajar ay es bien dormito bien bonito dormir tarde pero después de la mañana no nos quieren levantar o será que solo a mí me pasa eso que digo ay como que quiero dormir otro minuto qué tal ponte aretes gaby este ay imagínese estarme cambiando ¿te acuerdas cuando lo hacías con los trajes típicos? ¿cuál? con los trajes típicos sí sí me ponía arete en todo eso es bastante al lado si quieres o al frente eso las dos manos en el medio como agarrando tus manos como ¿sí? no así a mí me así 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 como eso uno dos y tres ¿soó bien? eso eso está bien me gusta fíjate que esta va siendo más corta que la otra esta la siento con una pulga más corta ajá ¿verdad? mira sí se ve pero no está corta pues no está larga es la primera vez que te veo ropa y me encantó Juanita Torres hola qué bueno bloquea a Pedro Andrés dice te está faltando respeto ¿dónde está Pedro? Pedro Pedro a ver comenta otra vez aquí te bloqueo inmediatamente a ver no sin antes enviarte un beso por supuesto no siempre se mira a la cámara dice sí pues por eso estoy ahí dice Débora mira la pared y yo pues a la pared ok vamos a probar la última mi gente la última y nos vamos vamos a probar esta última esta última necesito comprarme otra busanera o me hago una ¿verdad ustedes? una a mi gusto lo que pasa es que a veces no hay tela también que quede bien entonces ahí está está el detalle ahí está el problema ok aquí va la última falda esta semana nos enfocamos mucho en los vestidos mi gente entonces pero sí creo que tenemos michi michi tenemos la mitad de faldas y la mitad de blusas perdón de vestidos mira Débora esta está linda oh sí muy bonito mira si me gusta me gusta y este acaba tenía la blusa que le queda muy bien mira este se ve muy bonito ok aquí va mamita dale dale porque ya quiero descantar ya va aquí la medianoche yo aquí con ustedes uy ok ya está one two three ya una dos y tres y ahí está ahora ahora sí me las deditas me las pasas una vez en el teléfono para que así no te esté molestando mañana ok ahora sí mamita me bajas no está bien estamos bien así así que solo me lo pago que da un calor con estas luces aquí tremendo así que salud me encanta bueno eso es lo que tenemos para mañana mi gente bueno tengo algunas otras ahí que ya les había tomado la foto pero pues lo que mostré ahorita es lo que tengo digamos que bastante nada qué les puedo decir más que estoy contenta mi gente de poder hacer esto me encanta mi trabajo estoy feliz estoy feliz la verdad no sé hay gente que no le gusta lo que hace y pues pues andan de mal humor y de malas ganas a mí me gusta esto creo que la mayoría la mayoría de los trabajos que he tenido me gusta trabajé en la pollera por muchos años también y lo único que no me gustaba es el frío pero igual era divertido porque pues recibía dinero trabajé en restaurantes también y me gustaba porque podía comer gratis trabajé en una lavandería estuvo bonita la experiencia ahí trabajaba y estudiaba era más pesado pero valió la pena todos esos trabajos nos ayudan en nuestro crecimiento en todo así que cuando yo estoy sentada en mi casa trabajando cuando me llegaba pereza yo me acuerdo de la pollera que estaba muy frío adentro y que para ir al baño tenía que pedir permiso y a veces había más gente antes que yo o sea cuando no pedía permiso había una lista si habían 10 personas antes de mí o sea primero tenían que ir esos 10 y después me tocaba ¿verdad? y cuando siento ganas y cuando siento ganas así como de ay quiero descansar ¿verdad? me acuerdo de todas esas experiencias y digo no hombre aquí yo voy al baño cuando yo quiero estoy en mi casa trabajando si tengo hambre voy y agarro algo de comer listo o sea pura vida pues esto es pura vida mi gente yo digo wow tengo que este echarle ganas a mi trabajito ¿verdad? que Dios me ha puesto en las manos porque siempre lo quise hacer desde que llegué a Estados Unidos siempre quise hacer esto hacer mi propia ropa nunca pensé que lo fuera a vender pero pues este lo estoy vendiendo y me siento imagínense ustedes doblemente feliz doblemente agradecida con Dios y me encanta hacer esta modelada con ustedes mostrárselos y así me divierto o sea no lo siento como ay mucho trabajo no me divierto ¿verdad? este tengo mis racas allá los llenamos así como ya está lleno eso mañana vendemos y el viernes también se me van lo vuelvo a llenar otra vez durante la otra semana y así estamos cada semana lo llenamos se va lo llenamos se va y es un gozo un verdadero gozo que vendas todos tus vestidos dice Esmeralda muchas gracias mamita ya voy para un mes y medio vendiendo los vestidos como saben no llevo mucho tiempo vendiendo